Ah, 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 el popurrilla va a comenzar. Ah, 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 para que tú puedas disfrutar. Si es de la rifa, sé que ha callado, nosotros podemos empezar. El tío es el androelcoñazo, así es que no se puede cantar. Ah, ah, el popurrilla va a comenzar. Ah, ah, el popurrilla va a comenzar. Allá el sorteo, cabrón, que así no me puedo concentrar. Allá el sorteo, cabrón, que luego a nadie le va a tocar. Llevo un veinte en ferias viendo al mismo tío con el amor. Regálalo ya, cabrón, que siempre lleva el mismo amor. Somos malos, pero lo reconocemos. No tengo la culpa. Pero a mí me van llamando, porque cobramos barato. Por eso, estamos en todos lados. En el chichi, en la fabi, en el brama, hasta en la carpa. Estamos ya tomaditos, que los derrubo chilangos. Pero a mí me da igual, me da igual. Y me da igual, me da igual. Mientras pague, calli canco, porque la vida está difícil y cada vez peor. Y si paga, que sea en negro, pa' que se lo lleve otro, me lo llevo yo. Peppa, hemos fichado al negro, pa' que bailes contigo y lo lleves a la cama. Corre, agarra de canero, que con los fias que eres seguro que se escapa. Peppa, no le hagas la mano al negro. ¡Ay, Peppa! Peppa, no le agarres más el mandato. ¡Peppa! Peppa, hombre, Peppa, deja ya el negro. ¡No, no, no! ¡No te estás dando cuenta que estás pintado! Peppa, Peppa, Peppa! ¿Qué hiciste abusadora? Abusadora, 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 abusadora. A las 7 de la mañana, terminamos la feria nuestra actuación. Y después de tantas horas, podría yo comerme hasta un cabello. Buscamos mis chiquitines, que en todos lados está como yo. Llego y miro en la carta, lo que llevan los bocats. Pero siempre yo me pido, el que lleva más de todo. Bayonesa, a los caídos de chavina, mayonesa. A las 7 de la mañana, a mí me gusta con mayonesa. Mayonesa, a los caídos de chavina, mayonesa. Que a mí me gusta petado, el bocadillo, el bocadillo de mayonesa. Y ando a Dugasio después del viaje, con gata, campieta, ¿qué dice? ¿qué dice? Vete paloate, no te paloate, ahí está paloate. Que bate, que bate, que viene el chocolate. Como yo soy artista, como yo soy artista, yo hago dientas pa' guardar la línea. Para guardar la línea, ya sin poder, el tarde, el día, el tarde, el día. Voy a Calamaren, voy a Calamaren y ella me ha dado en un papel lo que me ha comido. Coño y gamba, a la plancha, porque frito hace pancha. No quieres ser artista, no, 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 no. Este verano me salió un contrato, para tocar un día en venido. Allí que fuimos de chavado, esta noche me lo como yo. Al final me comí un mojo, me comí un mojo, me salió mala operación. Un mojo, me comí un mojo, me comí un mojo, me comí, digo menos que el bobo. Pero al final se dio la suerte, que a una rubia de allí en calle, me la llevé al hotel de enfrente. Y un estrés que ya se puso a hacer, empezó a picarse ropa y la cara a mí se me cambió. Cuando vi tanta carne colgando, tiene más de 62. Liposucción, me hace falta liposucción. Liposucción, un poco de liposucción. Liposucción, me hace falta liposucción. Qué bueno que estaba el mojo. Tu lulu, tu lulu, tu lulu, tu lulu, tu lulu, tu lulu. Se acaba el tiempo, hay que faltarse. Y con la música no iremos a otra parte. Que esta gran gira, ya se termina. Vuelve corriendo que la vaca me detalla. Tu lulu, tu lulu, tu lulu, tu lulu, tu lulu, tu lulu, tu lulu. Con esta idea, de hacer una orquita. No hemos ganado ni pa' comprar una chacrita. Estamos piesos, no vemos euros. Aunque conciertos todos los días tenemos. Aunque conciertos todos los días tenemos. Nunca seré un biba, ni un bula y de cianina. Siempre seremos una chica de pueblo. Pero seguro que el año que viene, tanto por culo estaremos aquí de nuevo. Nunca seré un biba, ni un bula y de cianina. Siempre seremos una chica de pueblo. Pero seguro que el año que viene, tanto por culo estaremos aquí de nuevo. Tanto por culo estaremos aquí de nuevo. Tanto por culo... Tanto por culo estaremos aquí de nuevo. Tanto por culo...